¡Hola Gambeteros! El día de hoy te presentamos los 6 futbolistas que tienen los autos más humildes y extraños de todos. Y aunque es casi un hecho que ser el jugador es sinónimo de dinero, estos cracks prefirieron la sencillez de un vehículo a un flamante deportivo. Número 6, Azou Ekoto. El exfutbolista camerunés que militó en el Metz de la Ligue 1 fue visto en más de una ocasión conduciendo un city car, un carro muy compacto y que no le generaba ni un solo problema para encontrar estacionamiento. Número 5, Jesús Navas. El primer auto de Navas cuando tuvo su paso en el Manchester City fue un humilde Nissan Micra, ya que únicamente lo utilizaba para ir y venir de su casa a los campos de entrenamiento. Número 4, Sergio Romero. Romero le hizo honor a su apodo de chiquito al conducir un Fiat 500 en su fugaz paso por el Manchester United. No sabemos cómo entraba en ese pequeño coche si el argentino mide más de un metro noventa. Número 3, Mario Balotelli. Difícil de creer, pero Super Mario en alguna ocasión cambió sus autos de lujo por un Volkswagen Scarabajo que al final terminó tuneando al gusto de Balotelli. Número 2, Wayne Rooney. En sus inicios con el Everton, el bebé malo usaba con orgullo un Ford Ka. Sin embargo, tras su llegada al Trafford llegó la fama y el dinero y sus gustos cambiaron con ello. Número 1, David James. Posiblemente el caso más extremo sea el arquero inglés, ya que en su momento llegó a usar el auto más humilde de todos. Si no, juzguen ustedes, gambeteros. Y ustedes, gambeteros, ¿conocen a otros futbolistas que prefieran los vehículos sencillos que los autos super de lujo? Te leemos en los comentarios. Adiós.